Yo. Tú. Ella. Él. Todos. Necesitamos empezar a entender y amar a nuestro país con sus necesidades, complejidades y retos para empezar a transformarlo. Enseñamos a nuestros niños la importancia del respeto, la justicia, el amor y el perdón para que puedan vivirlo y transmitirlo siempre. Rescatemos los valores y la ética que alguna vez muchos dejamos atrás. Porque tenemos un compromiso con la reconciliación y la paz de Colombia. Dejémonos reconciliar por Dios. Felices los que trabajan por la paz.